Hola gimnastas, hoy toca hablar otra vez de cómo recolocar el cuerpo y tener la postura adecuada para practicar deporte o moverse a diario. Por eso empezamos recordando que los pies deben estar abiertos a la anchura de la cadera con el exterior alineado. Luego la cadera se pone neutra, los lombares bien protegidos sin la curva aquí atrás, la caja trágica bien abierta, los hombros descansando, el pecho hacia abajo y lo más importante, la mirada de frente. Tengo que tener también las róculas de las rodillas tranquilas y poder enfugar el peso corporal encima de los talones. Ahora lo enseño gráficamente con la ayuda de este chisme, que es un juguete de niños, colocándolo justo donde las alas de la cadera o la cresta de la cadera y enseñando como si tuviera el peso un poco adelantado, el chisme va justo encima de mis dedos. Y si vuelvo a colocar el peso donde debería estar, encima de los talones, con la cadera justo por encima de los tobillos, ya puedo empezar a practicar cualquier actividad física, sea practicando deporte o esperando una cola. Cuando ya nos hemos vuelto a recortar bien, podemos empezar con los ejercicios. Sigue los D que llegan y cuáles. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.